Andale Paz, continuamos con los jóvenes Ya se escondieron, no quieren ser los próximos No tengan miedo, hombre, no pasa nada A ver, los jóvenes, por ahí les pedimos, por favor Ya está, eso, a mis amigas, a mis amigas, a mis amigas ¡Eso, pobre, que se escuche! ¡Eso! ¡Eso, pobre, que se escuche! ¡Golita, jugando la polita, jugando la polita! ¡A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, señor, si fue hasta allá, diría nada más claro que sí! ¡Por ahí quedó! ¡Fuerte los aplausos, aunque se escuche bonito! ¡Listo! Una por mamá ¡Dámenlo pues! ¡Vámonos, bailando, bailando! ¡Vámonos! ¡Vámonos, bailando, bailando! ¡Vámonos, 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 bailando! ¡Vámon ¡Gracias! 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 ¡Gracias, claro que sí! ¡Gracias! ¡Fuertes los aplausos por estos jovencitos que ganaron el zambul y el corbata! ¡Claro que sí compañeros! Queremos pastel Queremos pastel Queremos pastel Real Vamos a continuar La partida de pastel Vamos a cortar tres A la de una A la de dos Y a la de tres La partida de pastel Señoras y señores Fuerte los aplausos Que se escuche bonito Los aplausos Eso Ahí en la partida de pastel Vamos a cortar tres Miren nada más Qué bonito Ahora viene la mordida Tú nos haces alguna seña Cuando ya vayas a morder el pastel Amigazo Fabián Sí Y tu distinguida esposa Y Sintlali Nos hacen alguna seña ¿Está todo listo? Vamos a contar tres Igualmente vamos a contar tres Para que Fabián Y Sintlali Muerdan el pastel A la de una A la de dos Y A la de tres Que lo muerda Que lo Amigazo mordió Fuerte los aplausos Que se escuche los aplausos Vamos a ver ahora Qué es lo que pide el público Qué es lo que se pide siempre El beso Eso El beso Más dulce de toda su vida ¿Sale? Ándale pues Vamos a contar tres también ¿O qué pasó? ¿Ya tan rápido? Fuerte los aplausos Que se escuche bonito Ándale pues Eso Ahí me quedo La familia López Rodríguez Estamos muy contentos De estar participando En este evento Al nuevo tiempo Deseamos que ustedes Toda la música Que vamos a tener Ante manos Que va a tocar El grupo elegido Pues la Disfruten todos Ya que este momento Es para distraernos Desaburrirlos Y ponernos alegres Y en primer lugar Estamos haciendo También aquí A los posados A Fabián A Zitlales A todos Como su abuelito Yo les deseo lo mejor En este año Y en esta Navidad Que se la pasan Muy bien contentos Que realmente Aquí Estamos todos Reunidos Pero contentos Para participar En todos Sus actos De este matrimonio Y de su niña Que también Ha acabado de seguir Los sacramentos de Dios Para el parte Muchas gracias A todos Fuerte los aplausos Ok Fuerte los aplausos Para los padrinos De Parcel El señor Pablo López Sí señor Diciéndole La felicidad Toda la felicidad Del mundo A estos dos jóvenes Que hoy también Eh A su niña Ha recibido Los sacramentos De Dios Claro que sí Qué bonito Qué bonita fecha Qué bonito día Ándale pues Vamos a continuar Por ahí Vamos a Abrir un espacio Y a Echar unos temas Claro que sí Compadre Para que Enseguida Venga el brindis Coma A Barrio Para que Para que Enseguida Su rancho Madre 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 Segunda Ad Astra Madre 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 Señoras con los agentes, ah, que el teléfono es irá. Te contestó la señora y es como se acaba de ir. A su pareja se puede, ya no está dentro de mí. A su pareja se puede, ya no está dentro de mí. A su pareja se puede, ya no está dentro de mí. A su pareja se puede, ya no está dentro de mí. A su pareja se puede, ya no está dentro de mí. No está dentro de mí, no está dentro de mí. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh ¡Ay! 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 El alumbráico Se pide a su cariño Reducenciando No se me sienten porque nosotros dirigíamos Estamos dando en el inicio esta cervecita Qué bonito, qué bonito Y así para todos ustedes Es un gran problema Es por cierto a nosotros que se está avisando porque en una ocasión estas esforcísimas piernas así que para todos ustedes seguimos sintiendo los semitos los semitos de todas las cosas porque hoy nos vamos a descontrolar hoy vamos a poner el ambientazo así que nosotros iniciamos y enviamos los semitos salvapeaditos para que les sigan bailando así que nos vamos a abrir y nos vamos a ir en la orquesta de la iglesia y nos vamos a ir en la orquesta de la iglesia así que nos vamos a ir en la oficina así como nos vamos a ir así que nos vamos a ir así que vamos a ir en la orquesta de la iglesia y nos vamos a ir así que vamos a ir pasamos a ir en la orquesta de las agendas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sip! 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 Así que invitamos por allá a los familiares, a los papás, para que pasen a acompañar a los novios. Vamos a invitar a los papás, a los padrinos de brindes, para que se vayan preparando, llenando las sopas. Y también, según familiar, según padrino, gusta decir unas palabras, enviar unas palabras al viento, a los novios que vengo tardecita, cedemos el micrófono. Así que mientras tanto, mientras tanto, por allá estamos preparando, que estamos avistando todo. Ya se vive el brindis. Salen lo que siempre ahí llegamos, invitamos a los participantes para este brindis, ahí a los papás, invitamos a los papás para que se vayan presentando, ahí en el punto, un punto de sus signos. Para poder llevar a cabo lo que es el brindis, el brindis. Ahí están, primero las fotos, primero las fotos, las esperamos por ahí, a los papás, nos ponemos el micrófono. Ahí estamos, en lo que siempre partimos las fotos, y este día recordemos, recordemos que estamos, estamos presentando un evento muy especial en esta parte. Es donde dos personas se convierten en una sola, es donde dos familias se convierten en una sola vivienda. Así que para ahí, para todos ustedes, vamos a preparar con la reunión de San Pablo, Diego Bajano, saludos a la gente. Capturando los mejores conectos, nuestra persona la vida. Así que ya estamos listos, yo quiero ver arriba la manita levantando la copa, ganchando el agüita, levantando el café y la cerveza, de todos los que estamos presentes, porque a la puesta de tres, vamos a decir saludita. Así que, vamos a decir a la una, a las dos, y a las tres, vamos a decir salud con los recién esposados, feliz de la tarde, ayer, ¿sabes qué bonito? No, 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 no Muy bien, vamos a continuar las copas, como le acuerdo, sí, señor, en esta tarde Oye, señores, ven para todos ustedes, ahí está, aquí quedó lo que es el break para toda la raza que está presente esta tarde para toda mi gente, Santiago de la luz de Juárez el planificio, sí señor así que ser los novenicanos, creo que sigue poco a poquito, mientras tanto nosotros enviamos los delitas